La brutalidad de este asesinato pues traspasó fronteras esta mañana, desde ayer por la noche el presidente de El Salvador Nayib Bukele abordó el tema en su cuenta de Twitter aprovechando para acusar a las organizaciones de derechos humanos de que a estas pues no les importa la gente sino que salen a detener a delincuentes. Al respecto cuestionaron al presidente hoy muy temprano y Andrés Manuel López Obrador respondió, lo hizo de manera sutil ante las acciones de seguridad de Bukele y dijo que la paz se consigue pues de otra manera, con justicia. Ante estos cuestionamientos que existen del presidente Bukele y de los resultados que él está teniendo allá en El Salvador, presidente, ¿usted qué opinión tiene? Son realidades distintas, yo pienso que hay que atender las causas, no se trata solo de aplicar medidas coercitivas, la paz duradera se consigue con justicia y eso es lo que estamos nosotros llevando a la práctica y no quiero polemizar con el presidente de El Salvador, no.